Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal Camilo Adobe. Hoy con un nuevo video vamos a hacer una landing page en Adobe Express y vamos a mirar de qué se trata esta gran herramienta que sé que te servirá mucho así que quédate hasta el final. Y recuerda, tú siempre eres capaz, con mucha dedicación y esfuerzo siempre lo vas a lograr. Así que ¡vamos! Training Go, líderes en capacitación de Adobe en Latinoamérica Antes de empezar, permíteme recordarte que Training Go es la empresa que te va a ayudar en los temas de capacitación de Adobe. Si te quieres certificar como Adobe Certified Professional nosotros te podemos acompañar en la capacitación, en el curso y también el certificado de Adobe Certified Professional para que seas un profesional en Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Animate puedes contactarte con nosotros en la página www.traininggo.com.co y recuerda que como estamos de aniversario 5 años tenemos unos precios súper especiales para que no te pierdas esta gran oportunidad de crecer como profesional. Asimismo, en mi página personal www.camiloadoe.com encuentras toda la información sobre mi experiencia, certificaciones y mucho más Sin más preámbulo, ¡empecemos! Bueno, vamos a ver cómo es el tema de crear una landing page en Adobe Express En un video anterior habíamos hablado un poco sobre esta tecnología Adobe Express en un video que yo lo llamé el Canva de Adobe Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar hablando puntualmente de la característica de página web y para que ustedes vean qué tanto les puede servir para sus proyectos Fíjense que en este momento estoy en la página adobe.com Estoy logueado con mi usuario y contraseña el Adobe ID Si no conoces mucho sobre Adobe Creative Cloud también acá te dejo un video para que lo puedas entender Pero vamos a mirar acá en este menú un botoncito que se llama Adobe Express Entonces aquí es donde nosotros vamos a colocar toda nuestra atención y habíamos visto en aquel entonces que había un botoncito y de pronto para los que no han visto esta tecnología es muy similar a lo que podemos hacer con Canva pero con la conexión y con las grandes ventajas que tiene Adobe Creative Cloud dentro de las grandes ventajas por ejemplo que yo puedo conectarme a las bibliotecas de la nube y de ahí para adelante podría incluso los logos que yo hago en Illustrator y las paletas y las fotos las podría incluir en todo este flujo de trabajo de Adobe Express Pero en este caso puntual nos vamos a ocupar de esta característica que se llama página web y también para que entendamos cuáles son sus alcances Esta es una página web sencilla que yo la veo así como una landing page o sea una página de aterrizaje Si de pronto tú estás haciendo una campaña y quieres hacer un llamado a una acción yo podría hacer una página de aterrizaje podría trabajar algo de storytelling y mostrar información, fotos, videos, textos de una manera sencilla no es algo muy complejo aquí no vamos a estar trabajando formularios ni pagos en línea ni opciones muy complejas de diseño pero ustedes se van a dar cuenta que de todas maneras es una herramienta que me parece muy interesante para muchos proyectos además que es súper rápida Lo primero que vamos a encontrarnos es esto de añadir título y por acá pues vemos unas opciones A ver, ¿por dónde empezamos? Ustedes se preguntarán ¿por dónde empezamos? Yo les diría que empezáramos por la parte superior derecha que dice temas ¿Listo? Esto que dice aquí temas Fíjense que yo tengo un tema que se llama Training Go ¿Vale? Y esto es interesante porque hay gente que es community manager y puede tener varias marcas y pues claro yo puedo tener logotivos de 4 o 5 empresas de lo que yo trabajo o gente que trabaja en marketing Fíjense que cuando yo voy acá a estas dos flechitas hago clic Yo puedo cambiar o crear otra marca es decir si yo tengo acá otra marca puedo ir allá donde tengo mi logotipo donde tengo el color donde tengo las tipografías pero pues esta yo ya la tengo acá configurada si voy a mirar de qué se trata esa marca podríamos hacer lo siguiente yo voy a colocarme de nuevo por acá voy a colocarme de nuevo en la página inicial de Adobe Express y miremos que acá hay una categoría que se llama marcas ¿Listo? De esto es lo que estamos hablando ¿Qué es lo que yo tengo acá? Voy a decirle gestionar entonces tengo por un lado logotipos o sea todos los logotipos que tú tengas en blanco, en negro, en color, en transparente, fondo blanco pues los puedes colocar acá digamos en este caso yo tengo solamente el de fondo blanco si yo quisiera también el de color voy a decirle aquí más voy a decirle quiero otro logo y acá tengo por ejemplo la versión transparente de Training Go en color entonces esa también la quiero utilizar voy a subir otra más la de negro entonces ya tengo blanco, negro y color entonces ahí pueden subir todos los logos obviamente pues este logo yo lo hice en Illustrator lo exporté como PNG tiene más o menos una resolución de 1080 x 1080 píxeles entonces pues obviamente que son aspectos técnicos que yo debo tener en cuenta en cuanto al color fíjense que aquí también ya tengo mi hexadecimal entonces ya lo tengo ahí es el color que estoy utilizando y esto es súper interesante fuentes y fíjense que yo tengo acá una fuente que se llama Red X Pro resulta que la fuente Red X Pro no es una fuente de Adobe Font sino es una fuente de Google Font es decir que ustedes pueden subir fuentes que no sean necesariamente fuentes de la NOE entonces básicamente lo que hice fue decirle aquí más y así fue que la subí si yo quisiera más fuentes puedo ir aquí al más venir acá donde está Red X Pro y decirle añadir más fuentes y sencillamente seleccionar una fuente que sea apta en esto es importante que tengamos un poquito de conocimiento de causa de entender lo que son las Web Fonts no todas las fuentes nos van a servir yo estoy seguro que esta es una Web Font es decir una fuente apta para web programable porque la descargué de Google Web Fonts y esas fuentes por defecto son programables pero si tú descargas por allá una fuente de DAFont no necesariamente él la va a recibir y la va a programar tiene que ser una fuente Web Fonts digamos que yo la selecciono le digo abrir y él sencillamente la coloca acá como me la coloco ustedes lo pueden probar esta fuente es muy interesante porque es una fuente variable más adelante les voy a hacer un video hablando de las fuentes variables pero bueno en términos generales puedo colocar acá todas las marcas que yo quiera ¿listo? otras cosas que ustedes pueden mirar es por ejemplo el aspecto y la sensación de tus proyectos entonces pueden editar cómo se va a ver el tema claro y decirle cómo se va a ver el fondo el título el H1 el H2 la cita por acá hay algunos ejemplos miren este es el estilo del H1 el estilo del párrafo así se ve un botón entonces ustedes le pueden decir bueno quiero que el botón sea de este estilo o quiero que el botón sea de este estilo o de este finalmente voy a dejar este la cita entonces también pueden mirar qué tipo de estilo de cita quieren es muy sencillo o sea ustedes acá de pronto si alguien ha trabajado con Wordpress ustedes acá no van a entrar al código a colocarle fondos a cada cosa o a colocarle un CSS específico no esto es digamos que muy al grano muy a lo que es ¿listo? acá así se vería un enlace de texto por ejemplo bueno en definitiva ustedes acá le van a decir cómo se va a ver cada uno de los temas por ejemplo el claro el medio y el oscuro cada uno tiene la posibilidad de editar también esos estilos ¿vale? pero bueno vamos a dejarlo así como está por defecto finalmente yo quiero utilizar el estilo claro y también hay que tener en cuenta que posiblemente necesitemos procesar algunos diseños algunas imágenes por Photoshop si queremos hacer algún diseño en específico para los encabezados o las partes que vamos a ver dentro de nuestra página web o landing page acá por ejemplo dice añadir un título añadir un subtítulo yo en este caso no le voy a colocar ninguno de estos dos pero si le quiero colocar una imagen entonces voy a colocarme acá en fotos si se dan cuenta es súper sencillo y tengo entrada directamente a Adobe Stock yo aquí estoy utilizando la versión Premium de Adobe Express porque pues yo pago la licencia de Creative Cloud que además están unos precios súper súper cómodos hay que quitarnos un poco la venda de pensar que este es un servicio costoso sinceramente les digo yo pago más por Netflix o sea es muy barato o si alguien quiere más información sobre las licencias para profesores y estudiantes les digo que en serio está muy barata no hay de verdad excusa para que ustedes no la usen y tienes unas grandes ventajas utilizando todas las ventajas de la nube que he explicado en otros videos las fuentes, el color, el almacenamiento las bibliotecas los archivos dinámicos bueno en fin y tenemos pues obviamente nuestro Adobe Express Premium y miren que acá yo tengo fotos del servicio Premium pero pues yo quiero cargar mi foto de todas maneras porque yo ya hice acá unas fotos y miren que está ocupando absolutamente toda la pantalla entonces lo que yo voy a hacer acá es hago clic y acá hay una opción que se llama portada corta y lo que va a hacer es colocar el tamaño real de la imagen que yo hice listo entonces así va a ser no nos preocupemos por esto que dice añadir título porque aunque lo trae por defecto yo no voy a ponerle nada así que solo va a salir la imagen una cosa que podemos ir haciendo es decirle vista previa entonces miren que aquí ya va apareciendo vale entonces vamos a decirle aquí cerrar miren que acá me está apareciendo el logo abajo y arriba y pues la verdad no quiero no me gusta como se ve ese aquí en ajustes esto que dice mostrar encabezado y pie de página no lo quiero listo si ustedes lo quieren allá mismo donde nosotros vimos esto de los temas acá ustedes pueden personalizar el encabezado y el pie de página digamos que no está mal pero yo en este caso no lo quiero lo interesante es que ustedes pueden seleccionarlo mirar por acá por ejemplo el pie de página mirar cuál sería el llamado a la acción si quieren un botón en la forma si quieren redes sociales añadir el twitter el facebook el instagram bueno en fin lo pueden hacer si ustedes activan esta opción que se llama mostrar encabezado el pie de página y les va a mostrar esa información yo en este caso no lo quiero ah bueno y miren lo interesante acá está el famoso pixel el ID de seguimiento de google analytics entonces es muy interesante puedes colocar acá ese ID de seguimiento y puedes hacer la analítica de tu landing page listo entonces ya tenemos acá este encabezado está perfecto y miren que cuando yo voy acá este más dice que yo puedo colocar una foto un texto un botón si resulta que yo tengo ya por acá redactados unos textitos que vamos a ir colocando entonces voy a ir por acá y voy a seleccionar esta información que está aquí si vale la pena ya tenerla digitada y vamos a ir acá a esta opción de texto y sencillamente voy a pegar yo no puedo hacer cosas tan puntuales como seleccionar un texto y colocar un estilo específicamente a este texto pero si podría decirle que sea un H1 o sea que todo sea una etiqueta título H1 es en HTML el título principal o que sea un título secundario o que sea una cita ustedes se acuerdan como vimos hace un momento el estilo de cita o si yo le quito todo si vuelvo a hacer clic me lo deja como un párrafo que es lo que yo en este momento quiero y acá lo podemos centrar lo que si puedo es colocarle en negrita entonces por ejemplo acá donde dice obtén tu certificado ACP voy a decirle acá que tenga negrita lo mismo acá donde dice curso de 12 horas con voucher bueno y esta información es real entonces a medida que voy haciendo esta publicidad de esta landing page pues ustedes también entienden un poco sobre el producto que vendemos en Training Go listo ya tenemos ahí ese texto me parece que está bien y voy a colocar otra foto entonces voy a hacer clic voy a decirle que quiero otra foto voy a cargarla de nuevo y ya tengo acá esta fotito con los baches que son como los escuditos que tiene las certificaciones ACP si te certificas en After Effects en Animate en Premiere en Illustrator en Photoshop en ID pues te dan estas insignias aquí están las 6 insignias pero en este caso quiero que sea anchura completa entonces aquí queda la imagen del tamaño real que la hice en Photoshop que es 1920 como por 600 algo así como yo la hice en Photoshop listo entonces es interesante porque fíjense que yo hago el scroll y la imagen hace un efecto de scroll fading es decir a medida que yo hago el scroll voy bajando esto pues es muy típico de las páginas web desde hace muchos años y los efectos para lax y todo esto que incluso ha sido uno hace muchos años con jQuery bueno acá lo tenemos súper fácil y también digamos en Wordpress esto es muy común listo ya tenemos esta imagen y ahora lo que quiero acá es hacer un diseño dividido es decir quiero que acá haya una foto y acá haya un texto es muy importante a pesar que esto es como una especie de wizard no muy fácil para colocar las cosas de todas maneras si se necesita un sentido de la paleta de color un sentido de la manera como ponemos las fotos que sean buenas fotos el orden es muy importante la estética por eso yo siempre he pensado que a pesar que la gente utilice Canva o utiliza DoExpress para hacer diseños rápidos el diseño siempre está en la cabeza es decir el que es diseñador incluso maneja mejor una plantilla que una persona que no es diseñador porque el diseñador tiene en la cabeza el color la tipografía el orden la manera de colocar las cosas una persona que no sabe que no tiene en la mente de diseñador así sea una plantilla la diseña mal porque no sabe de color de contrastes o de pronto le queda medianamente bien pero se sabe y se siente cuando una persona sabe de diseño entonces no le tengan temor a esas herramientas como Canva como Adobe Express porque de todas maneras son herramientas y la gente las usa entonces no pasa nada no te sientas mal si en algún momento la tienes que utilizar en este caso necesitamos una buena foto y yo tengo ya unas buenas fotos vamos a decirle cargar foto y vamos a subir esta foto obviamente que cuando él la sube la va a comprimir la va a volver JPG y la optimiza si entonces si tienes fotos muy grandes Adobe Express las va a optimizar aquí está cargando y optimizando y bueno ya nos va a colocar ahí nuestra imagen y mientras tanto entonces vamos a colocar acá ese testimonio de esta persona entonces yo voy a venir por acá voy a colocar el texto le voy a decir pegar y digamos que esto va a ser una cita entonces seleccionamos las comillas y esto va a ser una cita entonces ya tenemos esto por acá y coloquemos uno más diseño dividido pero en este caso pues así tal como están o sea la foto al otro lado me parece que se ve bien hacemos clic subimos la foto y ahora vamos a traer esta otra le decimos acá aceptar y de nuevo venimos acá le decimos texto y vamos a copiar este otro que está por acá le decimos copiar venimos acá le decimos pegar y de nuevo que sea una cita entonces fíjense lo rápido o sea esto es clic 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 vamos agregando secciones y si queremos ir previsualizando entonces le decimos acá vista previa hay que esperar ahí un poquito que se cargue y miren como está quedando o sea me parece que está quedando bien super listo ahí estamos teniendo nuestro orden cerremos acá en la X y también puedes deshacer ¿no? aquí se puede deshacer y una cosa también importante es que acá donde está este más quiere decir que tú puedes invitar a otras personas a otras personas que tengan adobe creative cloud a participar de la edición de esta landing page por si de pronto otras personas tienen que posteriormente editarlas o hacerles correcciones miren que acá tenemos por ejemplo una cosa que se llama glide show yo se las voy a mostrar aunque para mi diseño pues no me gustaría para este ejercicio pero pues por lo menos que ustedes sepan que hace entonces yo puedo seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar algunas fotos digamos estas que están acá y le voy a decir abrir y solamente para que miremos de qué se trata esto ahí se están subiendo las fotos y miren que acá podemos cambiarles el orden podemos de nuevo sustituirlas podemos eliminarlas todos los controles son así súper fáciles de utilizar miren que ellas se están cargando las fotos y le decimos guardar entonces miren cómo se ve esto hay un efecto de scroll mira que a medida que yo voy bajando la imagen se queda quieta en el fondo aparece una imagen que es como un recuadro donde yo podría colocar por ejemplo un texto a manera de efecto parallax o de paralaje y van haciendo intercambios de imágenes en el fondo vale entonces es interesante yo también los invito a que hagan las pruebas en el celular porque la mayoría de gente ve estos contenidos en el celular así que no lo dejemos de lado yo no lo quiero entonces le digo eliminar me dice que las fotos se van a eliminar si no pasa nada ya las eliminamos miremos cómo es esto de cuadrícula de fotos entonces lo mismo selecciono las fotos vengo acá por ejemplo estas cuatro fotos las voy a subir y miren cómo sería una cuadrícula de fotos vamos a decirle guardar y tenemos una especie de galería de fotos vamos a decirle acá vista previa a ver qué tal se ve y miren ahí están las fotos vale es como una especie de galería porque yo hago clic y la foto se abre entonces es como una especie de galería yo en este caso pues lo quiero eliminar vamos a decirle eliminar me dice que las fotos se van a eliminar listo y también está la posibilidad de colocar un video yo por acá tengo un enlace vamos a copiarlo y lo vamos a pegar y él va a lo que llaman embeber el video dentro del diseño a mí en lo particular no me gusta mucho porque me daña la estética de la landing page si o sea pues acá hay un splash screen de youtube que fue el que diseñé para este video que no calza ni cuadra con esta estética ni con esta línea gráfica yo prefiero más bien no colocarlo y me gustaría hacer un botón donde yo dijera si quieres si no sabes o si quieres aprender más sobre las certificaciones haz clic aquí y colocar un botón entonces voy a ir acá voy a decirle más bien que quiero un botón vamos a decirle acá al botón colocamos acá el enlace le decimos que quede en el centro y le decimos guardar y ahí quedaría ese botoncito pues que cuando yo haga clic obviamente vamos a ir aquí a vista previa va a llevar a la persona a el enlace donde va a ver el video entonces esa sería otra forma como de resolverlo vamos a cerrar acá la vista previa entonces básicamente eso es lo que podemos colocar diseño dividido glide show cuadrícula de fotos video botón si ya los vimos todos yo voy a colocar otro diseño dividido porque pues ese me gusta es como que vamos a la fija en cuanto a la estética voy a decirle cargar foto traemos nuestra foto y ponemos acá este texto que dice por nuestros cinco años etcétera colocamos acá ese texto y lo vamos a centrar podemos dejarlo como un texto con resaltados por ejemplo por nuestros cinco años aunque acá si se dan cuenta miren por ejemplo acá le dije control z y tiene la capacidad de devolverse ¿no? a pesar que estamos trabajando en el navegador bien entonces ahí está esta información ustedes tienen también en adobe express una aplicación que pueden utilizar en su celular pero esto de la página web si obviamente si se trabaja en el escritorio ¿no? a través de esta dirección como les dije en esta ubicación de página web listo por último vamos a colocar un botón que nos contacte por whatsapp y vamos a colocar una información de contacto y listo entonces coloquemos el enlace de whatsapp vamos a entrar a esta página de crear.wa.link vamos a decirle que nos cree un enlace voy a colocar acá mi número de celular vengo de tu landing page de training.gov listo entonces generamos el enlace le decimos copiar vamos a ir por acá donde está el botón y vamos a colocar aquí contacta un accesorio y colocamos el enlace acá le podemos colocar que sea mayúscula y le decimos que se centre guardar listo y por último una información de contacto damos clic aquí en el más vamos al texto y vamos a copiar acá una información esta que está aquí con el sitio web el correo y lo dejamos así obviamente pues si ustedes le quieren colocar un poquito más de elementos y hacer otros tipos de diseños de imágenes en photoshop bueno lo pueden hacer pero fíjense que es súper fácil de utilizar o sea es muy sencillo a pesar que no tienen muchas opciones pero al grano o sea a lo que es y miren que tiene botones tiene llamados a la acción puedes colocar acá como ustedes están dando cuenta de una vez que te escriba el whatsapp etcétera entonces voy a decirle acá vista previa aquí estamos viendo nuestra landing page aprende más sobre las certificaciones contacto a un asesor y la información básica yo hago clic acá y miren efectivamente me está diciendo que ir al whatsapp abrir el whatsapp etcétera ya se está conectando de hecho miren que aquí aparece miren este es mi teléfono acá ya con esto yo me doy cuenta que estamos trabajando bien y el enlace está funcionando correctamente bueno ahora llega a la parte final de bueno cómo se comparte esto porque ya lo hicimos ya lo estamos previsualizando bueno entonces viene la parte de compartir entonces acá tú le puedes decir publicar y compartir vínculo es lo que necesitamos acá le podemos colocar certificaciones de adobe aquí tenemos con training go elegimos elegimos la categoría educación todo esto sirve para el posicionamiento en google acá si tenemos por ejemplo créditos de fotos que hayamos tomado lo podemos hacer si queremos que aparezca el autor dentro de la landing page o no yo en este caso no quiero pero si por ejemplo es un blog o algo así lo pueden colocar el autor si quieren recibir notificaciones entonces activamos acá este botón de switch y listo vamos a decirle crear vínculo ah bueno esta imagen que está apareciendo acá esta va a ser la imagen como lo que se llama en programación de este tipo de enlaces para redes sociales esto se llama open graph es la imagen que va a aparecer en el vínculo cuando ustedes la compartan en sus redes sociales vamos a decirle crear vínculo aquí me aparecen algunas frases motivadoras mientras el vínculo se está creando y listo vamos a decirle acá copiar ya lo copió venimos por acá le decimos pegar y esta es ya la forma tal como se vería nuestra landing page él coloca esto en el dominio de express.av.com ustedes se pueden dar cuenta acá express.av.com slash page y acá pues él coloca como una especie de serial con números y letras que es como la identificación de este enlace de esta url y listo obviamente que mucha gente pregunta bueno pero yo quiero colocar esto en mi dominio será que yo lo puedo descargar y lo puedo publicar en mi sitio web la verdad es que no esto viene siempre publicado en los servidores de adobe sin embargo algo que si podrías hacer sería colocar un iframe es decir yo podría ligarlo con mi dominio camiloadobe.com subir una página de html y por dentro colocar una etiqueta iframe y de alguna manera enmascararlo para que tenga mi dominio eso también se podría hacer pero así es como funciona vale y como les digo usted le pueden colocar el pixel de google y para que haga el track el traqueo de google analytics que pasa si de pronto yo quiero hacer un cambio entonces vamos a ir por acá vamos a ir por acá y queremos hacer una edición entonces tengamos en cuenta una cosa voy a ir a la página de inicio de adobe express miren que aquí aparece esto de reciente si ven este lapicito aquí aparece siempre va a aparecer la página y la van a poder ajustar le van a poder hacer algún cambio entonces si ustedes por ejemplo quieren hacer un cambio digamos que en este caso yo quiero que esto que dice nosotros te apoyamos en tu proceso de capacitación quiero que eso también vaya negrito es un pequeño cambio que le quiero hacer pero pudo ser que metiste un video que colocaste otro botón que cambiaste una foto etcétera etcétera listo haces el cambio vuelves y le dices compartir pero en este caso acá en publicar lo que tienes que decirle es actualizar vínculo y él dice acá al cerrar esta ventana se cancelará la actualización o sea que yo no debo cerrar esta ventana espero a que se llene el progreso aquí está la barrita esa que me sale azul y ya cuando se termine él me conserva el mismo enlace vale entonces será cuestión de volverlo a copiar bueno es este mismo entonces voy a decirle acá refrescar vuelve y carga y miren ya tiene acá la negrita si ven el mismo enlace no lo cambia el mismo enlace y ya por último para terminar recuerden que ustedes le pueden colocar y deberían a cada una de las imágenes el texto alternativo que es la manera correcta ustedes van a ver acá las configuraciones de cada imagen entonces el texto alternativo es súper importante para las personas que tienen discapacidad visual esto hace parte del tema de la accesibilidad que es contenido universal los contenidos digitales deben ser de acceso universal o sea todas las personas incluyendo si ven si no ven no tienen diferentes tipos de discapacidades deben poder acceder a los contenidos por lo cual las imágenes se deben describir entonces yo podría colocar acá por ejemplo los escudos de certificación ACP y si nosotros tenemos una imagen entonces se describe por ejemplo esto o sea esa es la manera como nosotros hacemos que las personas que no ven vean entonces tú puedes colocar acá mujer afro joven sonriente mujer afro universitaria joven sonriente con un moral entonces es una forma como puedes describir todas las imágenes esto deberías hacerlo por buenas prácticas se describen todas las imágenes y al final pues vuelve y se actualiza el vínculo y pues así es que tú puedes hacer landing page o páginas web con esta característica utilizando adobe express fíjense que no es que yo pueda hacer como como tal un sitio web con secciones donde yo pueda ir y pueda hacer formularios y cosas como les decía carritos de compra ni nada de esas cosas complejas porque para eso si ya puedes utilizar wordpress u otras tecnologías pero esto es bastante funcional bastante interesante trabaja súper rápido y no necesitas tener conocimientos muy avanzados ni técnicos de código para hacer este tipo de piezas gráficas muy bien espero que te haya gustado este vídeo suscríbete a mi canal dale click en me gusta y compártelo con tus amigos en este canal vas a encontrar mucho sobre el mundo del diseño de adobe y más muchas gracias por haberte quedado hasta el final y hasta la próxima chau